Muy bien, lo tenemos a Ricardo Ceronero en línea. Más turismo. Ricardo. Así es, Leo. Seguimos recorriendo los caminos turísticos culturales de la Argentina. Nos vamos a Corrientes. ¿Por qué Corrientes tiene pasiones para hablar con Klaus Uellievi, que es el director de inversiones y desarrollo de promoción turística del Ministerio de Turismo de la Provincia de Corrientes? ¿Cómo te va, Claudio? Muy buenas tardes, Ricardo Ceronero. Leo Uranga, te saludan. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Ricardo? Un gusto hablar siempre contigo. Y acá disfrutando este sol maravilloso de la Provincia de Corrientes. Bueno, estábamos terminando las vacaciones de invierno con este maravilloso clima. Y bueno, muy expectantes, porque los resultados han sido muy favorables para nosotros, ya que tuvimos muchísimas reservas, un porcentaje muy alto, las que las mismas. Así que estamos muy contentos con esta reacción invernal. Qué bueno, qué bueno. Antes de entrar ya a que nos cuentes todo el desarrollo de las vacaciones de invierno y lo que se viene, porque Corrientes hoy se ha constituido en una provincia con destinos turísticos todo el año. Contanos, ayer fue el día de la pesca deportiva. Contanos, bueno, Corrientes tiene mucho que ver con este producto, con el desarrollo de la pesca deportiva, ¿no? Sí, exacto, el día del pescador deportivo. Acá hubo muchos asados, muchos fondos de amigos que festejaron ese día. Y sí, la verdad que yo ahora estoy en la ciudad de Quina, donde es una ciudad muy pesquera, donde ya hay varios grupos pescando aquí en la ciudad. Luego también está, por supuesto, Goya, que es una ciudad muy pesquera, muy llavista, muy pedrado, Paso de la Patria, que se está preparando para la fiesta nacional del Gerado, del 16 al 18 de agosto. Luego también está Itatí, Cajapé, Ituzangó. Así que la verdad que con la fiesta deportiva, Corrientes tiene una amplia dama de servicios, muchos hoteles, muchas posadas que tienen estas lanchas, estos servicios de guía completos para que uno lo único que tiene que traer es las ganas de pescar. Y luego las posadas arreglan todo, a las siete y media, ya esperando con su taña en el muelde. Y ahí va a pescar todo el día o medio día, a todo el agua del Paraná, al río Corriente, al río Choboya, a todo el delta que se forma con este inmenso río Corriente, y el Paraná acá en la esquina. La verdad que tenemos muchísimas opciones, y bueno, arranca ahora la segunda mitad del año con una temporada alta, hasta la vera, que es el primer fin de semana de noviembre. Carlos, debemos decirle a toda la audiencia, si bien ya todo el mundo sabe que es pesca deportiva con devolución para preservar la especie, ¿no? O las especies. Exactamente, nosotros tenemos la posibilidad de que los pescadores solamente puedan traer surubí con precinto, uno por licencia, pero nada más que eso, siempre es todo con devolución. Tenemos máximos y mínimos para devolverlos, y siempre preservando la naturaleza, el pez, el recurso. Por eso hemos formado también una mesa de pesca del litoral, donde las seis provincias del litoral nos reunimos cada tres meses para empezar a tener un camino en común, tanto en las licencias de pesca, como en las vedas, como el cuidado del recurso, como en la promoción también de la pesca, como regular también al visitante, al pescador, como regular a los días. O sea, eso lo estamos haciendo también para que toda la cuenca del Paraná sea de un mismo sentido, digamos, ¿no? Claus, volviendo al tema de lo que fueron las semanas de las vacaciones de invierno, porque si bien esta provincia que hace no mucho tiempo era una provincia que reciba turistas, hoy se ha compartido caso, o va camino a convertirse en una provincia turística, con destinos turísticos o todo el año, en el caso de los esteros de Liberá, o de la propia ciudad de Corrientes, ¿no? Que tiene una conexión, o está fomentando, promocionando una conectividad aérea muy importante. Exactamente, como bien decís, la actividad aérea para nosotros es fundamental. Nuestro aeropuerto de la ciudad de Corrientes es el principal aeropuerto de entrada hacia la ciudad, hacia, bueno, sí, hasta la ciudad y hacia la provincia. También tenemos el aeropuerto de Resistencia, el aeropuerto de Posadas, donde muchos también van a Posadas, y luego entran a Ituzangó o a Virasoro para también hacer todo el tema de la ruta a la aeropuerto de Damate. También se usa un poco el aeropuerto de Paraná para la ciudad de esquina y el sur de Corrientes. Pero sí, para nosotros es muy importante las conexiones aéreas. Y también estamos pensando en tener otro destino también con este servicio. Tanto Goya, estamos en las patativas con alguna aerolínea de Lucón. En Goya, también estamos hablando con capitales correntinos para ser corrientes, Mercedes, Esqueros del Iberá, y luego puede ser Iguazú, Catalanas del Iguazú. O sea, se está conversando para que esto seguir fomentando y tener cerca la conectividad que es fundamental para que el desarrollo del turismo tenga un crecimiento considerable para que el nuevo decante en todos los hoteles y las posadas, por supuesto. Claro, también se habla permanentemente porque es una política de Estado, no solamente el turismo y todo lo que tiene que ver con el transporte, tanto aéreo como terrestre. Es una política de Estado, decía, para el gobernador Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes. ¿También se trabaja el desarrollo de las rutas para tener mejores rutas? Sí, el gobernador Gustavo Valdés nos inculcó, nos puso una vara muy alta, y bueno, con eso nosotros tenemos un desafío grande. Él dice que es cuestión de Estado el turismo. Entonces, ya han puesto muchísimas infraestructuras en todo el Iberá, pero sí en las rutas, como muy bien decir, para la conectividad terrestre, sea ya a través de colectivos, combis o mismo autos, por supuesto, para poder llegar en los destinos del interior de la provincia fácilmente, rápidamente. Por supuesto que falta, falta ese servicio también de colectivos, de combis regular, no solamente a través de un transfer, pero bueno, estamos trabajando para eso, para tener una conectividad en todo el Iberá, para que el Iberá sea, para que todas las entradas a Iberá estén conectadas a través de una línea de combis, entonces uno puede ir de lugar en lugar, saliendo los horarios donde van a pasar por cada lugar, los días, así que en eso también estamos trabajando como una totalidad de Iberá. Y sí, el gobernador siempre nos apoya, nos dice, conversamos mucho con él para ver qué servicios más podemos brindarle al huésped, al visitante, ¿no? Que es lo que es lo que está. Bien, para terminar, y muchas gracias, Claudio Vieve, subsecretario de Promoción Turística y de Inversiones, y hablando de inversiones, precisamente hay garantías jurídicas para que inversores vengan a desarrollar en distintos destinos potenciales del turismo en corriente, bueno, ¿cómo trabajan en eso? Mira, hoy en día las inversiones están un poco más delicadas, está pensando mucho el inversor dónde poner su dinero, por supuesto, para que se sea útil, para que le rinda, bueno, hay hoteles nuevos en corriente, nosotros tenemos varios créditos, estamos trabajando mucho con el Banco del Potente, con el CFI, para poder atraer a estos capitales, poder brindar más servicios y más empleo. Claudio, ha sido un placer hablar contigo, seguramente en otra colección que tengamos por la radio vamos a hablar del Museo del Chamamé, del Museo del Carnaval, todo lo que tiene corriente, como decía al principio, esta provincia que se está constituyendo poco a poco en un destino turístico de todos los argentinos y del mundo, porque tiene muchos espacios verdes, tiene naturaleza, que es lo que busca el mundo hoy, se está convirtiendo poco a poco en una provincia con un gran desarrollo turístico. Un fuerte abrazo, Klaus. Bueno, muchísimas gracias por el llamado y a tus órdenes, y los espero a todos en corriente para que nos visiten y sientan esa naturaleza viva que tenemos. Corrientes tiene payé. Exacto. Gracias, Klaus. Bien, leo la palabra de Klaus Lieve, subsecretario de Promoción Turística y también de Inversiones del Ministerio de Turismo de la provincia de Corrientes.